Ok amigos de Martínez de la Torre de Canal 8, aquí estamos en Body Muscle con su amigo Miguel y bueno, platícanos, háblanos acerca de todo este proyecto que traen, todo esto que embarga a la situación de tu familia en este caso de su amigo Filiberto, platícanos de todo ello Bueno pues primero que nada, agradecerles el espacio y que nos hayan tomado en cuenta el punto principal aquí es hablar de Beto Melgarejo, el pasado domingo 28 de agosto en la ciudad de México se llevó a cabo el 64 clásico Mister México, donde le dieron un reconocimiento a mi hermano le dieron su Mister México post-mortem, como todos sabemos, el año pasado fue segundo lugar nacional estuvo a punto de ganar la categoría, el primer lugar y aún así después llevarse el absoluto poniendo en alto el nombre de Martínez y en especial de toda la región este año pues él decía que le iba a echar muchas ganas, que él quería ser un IFB Pro el presidente de la Federación de Veracruz, el señor Álvaro Fernández Lara, le mando un saludo él dijo que Beto ha sido el mejor men's physique que ha dado Veracruz y pues bueno, uno de los mejores exponentes a nivel nacional donde recibió el Mister México absoluto post-mortem que a continuación se lo vamos a presentar Así es, mira, si nos puedes ir leyendo aquí el mensaje Bueno, pues dice, la Federación Mexicana de Físico, Constructivismo y Fitness otorga el presente reconocimiento al señor Filiberto Melgarejo Sánchez en paz descanse por su gran entrega y desempeño a lo largo de estos años como un gran campeón, men's physique siendo uno de nuestros más grandes exponentes nacionales Mister México absoluto 2016 post-mortem y lo otorga el presidente de la Federación el señor Francisco Cabezas Gutiérrez y el profesor Álvaro Fernández Lara que es de la Federación del Estado de Veracruz y también nos otorgaron una bonita medalla Esta medalla se la dio el arquitecto Héctor Huitzil a mi mamá el arquitecto es Mister México 2010 y bueno, pues le comentó que nos sintiéramos orgullosos porque Beto fue un gran atleta, fue un gran campeón lamentablemente no se le dio el primer lugar en aquel año pasado pero pues este año sin duda iba a ser de él que esta medalla no se la otorgan a cualquier persona y pues bueno, gracias a Dios se vino hasta Martínez ya no está él, pero el premio y el Mister México se logró hermano, yo sé que estás feliz, donde quiera que estés pues ahí está el objetivo principal, que es el Mister México y se lo trajo al Body Muscle Así es, recordar a nuestro amigo Fili y bueno, la verdad, importante esta hazaña estos logros que ha obtenido el beneficio que ha dado a la familia Melgarejo la verdad, el reconocimiento también de toda la sociedad martinense a través de esto que es el desempeño deportivo porque es una parte funcional deportiva coméntanos acerca de este proyecto que todavía tiene más cosas que ofrecer bueno pues, de nueva cuenta les digo y les exhorto a que nos apoyen para, estamos haciendo ahorita una campaña en recolección de llaves para hacer una estatua a nombre de él y pues bueno, si quieren hacer este acercamiento estamos juntando la máxima cantidad de llaves gracias a Dios el apoyo de la gente hasta ahorita ha sido muy bueno podrán encontrar estas cajas o recipientes en el gimnasio Body Muscle de Martínez de la Torre Body Muscle en Misantla también lo podrán encontrar al lado de la Parisina en el estacionamiento del centro en el gimnasio Power Gym en Tlapacoya en el gimnasio Muscle Gym de Perote Veracruz en el gimnasio Nergym de Cuatepec en las taquerías Super Tacos en un sinfín de lugares estamos poniendo recipientes y contenedores para llevar a cabo esta estatua que todavía no tenemos el lugar exacto donde va a ser colocada pero pues esto lo vamos a hacer y lo vamos a dar a conocer para honrar a mi hermano en paz descanse también les quiero comentar el día 19 de noviembre estamos preparando un evento la verdad lo queremos preparar muy bien estamos recibiendo el apoyo de toda la gente de varios patrocinadores para realizar un buen evento sin precedentes uno de los mejores del estado de Veracruz y año con año llevarlo a cabo se va a llamar Copa Beto Melgarejo igual en su reconocimiento y en su memoria y bueno vamos a poner premios en efectivo vamos a poner premios en suplementos exhibiciones vamos a exhibir todos sus trofeos todo lo que se le ha otorgado durante todo este año y esperamos contar con su apoyo de ustedes y de los atletas así es bueno pues esperamos que esto se pueda realizar de buena forma y sobre todo que el desempeño que realizan ustedes todavía actualmente y en memoria con él también de nuestro amigo Filiberto pues le den continuidad que bueno felicidades y bueno algo más que quieras agregar la invitación a la gente a que se acerque este tipo de actividades deportivas claro pues todo el apoyo que ustedes nos quieran brindar es bien recibido los eventos y las actividades que queremos realizar son sin fin alguno de lucro simplemente para honrar a mi hermano a la gente que lo quiso se puede acercar con toda confianza y si no pues venir a dejar una, dos, tres llaves las que sean son necesarias para llegar a la meta y también que hagan ejercicio por una vida sana ahorita tenemos los índices más altos en obesidad lamentablemente y el estado de Veracruz ocupa los primeros lugares entonces una buena opción es salir a caminar salir a bailar venir al gimnasio y que mejor para nosotros que vengan a nuestras instalaciones la verdad son es el mejor gimnasio que hay ahorita en la región también vendemos suplementos alimenticios para lograr tus objetivos y no te arrepentirás te vas a sentir mejor tu salud va a cambiar y pues bueno te esperamos y si te animas con gusto aquí los vamos a estar atendiendo la familia Melgarejo Sánchez ok pues muchas gracias felicidades de antemano y lo mejor les deseamos en este momento a través de la señal hay de señales a señales pero la nuestra es diferente sigue tu señal